Si buscas el camino que dé sentido a tu vida O el conocimiento que te guía a la verdad Si buscas al amigo sincero, fiel y verdadero O buscas al maestro que te dé el secreto de la fe Él es la fuente de agua viva El amigo fiel y verdadero Él es mucho más de lo que puedes imaginar Acércate al maestro y encontrarás el cielo Cantando su amor por la eternidad Él es la fuente de agua viva El amigo fiel y verdadero Él es mucho más de lo que puedes imaginar Acércate al maestro y encontrarás el cielo Cantando su amor por la eternidad Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Él es mucho más de lo que puedes imaginar Gracias. 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 Gracias.